Por supuesto que estoy de acuerdo con los gobiernos de coalición y yo voy a representar un gobierno de coalición, pero no sólo con los partidos que me trajeron a la presidencia. Yo sí me voy a sentar con todos, voy a ser una presidenta daltónica, con los guindas, con los rojos, con los verdes, con los amarillos, con los naranjas, con los azules, con todos, porque somos un país plural, somos un país que tiene que construir consensos, somos un país multietnico, pluricultural, donde hay diferentes pensamientos. Entonces, por supuesto que voy a tener un gabinete plural, un gabinete donde esté representada la sociedad civil y por supuesto que hay gente de Movimiento Ciudadano que yo le reconozco y que también invitaría. Yo creo que tenemos que poner fin al presidente que habla, 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 para entrar a una presidenta que escucha, escucha y resuelve. Por lo tanto, para mí la solución sí son los gobiernos de coalición.